hola que tal sean tus bienvenidos a header videos y estamos hoy aquí para realizar la semana 1 del proyecto número 5 con todas las actividades en un solo vídeo bienvenidos a segundo grado básico y si no has terminado el proyecto 4 aquí te dejo el siguiente enlace aquí aprenderás desde tu casa de una manera fácil y entretenida y si eres nuevo suscríbete a este canal muchas gracias por seguir con nosotros y así que comencemos nombre del proyecto entre juegos cultura y diversión informó mi tradición lee la ficha pedagógica con la ayuda de un familiar y desarrolla las actividades este proyecto tiene la finalidad de ayudarte a comprender y apropiarte de la cultura la buena salud y del entretenimiento como parte de la comunidad en donde vivimos desarrollando a su vez una actitud positiva y afectiva hacia las tradiciones enriquecidas con quienes nos rodean crearás una función de títeres como producto final que representa la cultura y tradición de tu comunidad para desarrollar las actividades del proyecto puedes utilizar los recursos que tenga disponibles en tu hogar si son reutilizables mucho mejor entre estos están hojas de papel con espacios para escribir o dibujar revistas periódicos etcétera tijeras tempera marcadores lápices de colores semillas o granos secos y un recipiente cuatro palos de pinchos o de helado goma o cinta adhesiva tarjetas rectangulares con cantidades del 10 al 90 música san juanito lana o cinta palos de chupete una cuerda 10 cintas o corbatas una bicicleta o palo de escoba 10 botellas de reciclaje y una pelota queridas familias a fin de facilitar la comprensión de las indicaciones que se proponen para el desarrollo del proyecto algunas actividades llevan un icono cuyo significado es el siguiente conocimiento nuevo trabajo en familia trabajo solo o sola en esta semana uno trabajaremos con las siguientes asignaturas lengua y literatura matemática ciencias naturales estudios sociales educación cultural y artística y educación física e inglés tema soy lo que como actividad uno me animo a alimentarme sanamente escucha el siguiente cuento que es el dilema de juanita había una vez una niña llamada juanita no le gustaba comer las verduras un día su mamá le preparó una ensalada de zanahoria y brócoli su madre tuvo que salir y le indicó a juanita que se comiera toda la ensalada apenas se fue las verduras tomaron vida y conversaron con juanita sobre lo nutritivas que son de pronto apareció una funda de salchipapas y le dijo que ella era más sabrosa que la ensalada juanita recordó que la última vez que comió mucha salchipapa le dolió el estómago entonces decidió comer todas las verduras y eliminar la salchipapa colorín colorado y juanita la ensalada se ha terminado contesta oralmente que comida no le gustaba a la niña que le dejó preparado su mamá quien ha aparecido para tentar a juanita que decidió comer juanita que aprendió la niña luego de leer el cuento dibuja en una hoja a juanita las verduras y la salchipapa recorta su silueta y pégalas en palitos de helado para formar unos títeres con los cuales realizarás la dramatización del cuento observa como referencia estas imágenes ahora menciona tres oraciones que contengan las siguientes palabras juanita verduras salchipapa actividad 2 mi alimentación saludable observa la imagen sobre alimentación saludable y comida no saludables trabaja en una hoja con dibujos la rutina del pensamiento veo pienso me pregunto sobre la imagen previamente observada qué ves en la imagen qué piensas sobre la imagen pide a un familiar que te ayude escribiendo tus preguntas en la última parte de la rutina qué pregunta te haces al ver la imagen conversa con tu familia acerca de las siguientes preguntas qué alimentos deberías consumir más para mantener una buena salud qué comida es la que debes consumir menos porque en gran cantidad puede perjudicar tu salud cómo puedes mejorar tu alimentación si necesitas más información sobre la alimentación lee la página 50 del libro de ciencias naturales actividad 3 clasificó los alimentos leen recorta o dibuja varios alimentos como frutas carnes pescados mariscos vegetales hortalizas entre otros ubica en este cuadro los alimentos previamente cortados o dibujados según su origen animal o vegetal guarda esta actividad en tu caja portafolio una vez que ya conocemos la clasificación de alimentos según su origen conversa con tu familia sobre la importancia y adquisición de hábitos para el manejo de los alimentos lo que te ayudará a mantener una buena salud puedes leer las páginas 48 y 53 de tu libro de ciencias naturales sobre hábitos para mantener nuestra salud y cómo prevenir enfermedades dibuja en una hoja los hábitos establecidos en familia para el buen manejo y consumo de alimentos guarda esta actividad en tu caja portafolio actividad 4 juego con los números y me alimento busco granos secos como alberja maíz frejol o lentejas ricas en nutrientes que te ayuden a ser más fuerte cuenta del 1 al 69 y luego cuenta del 1 al 79 observa el gráfico es la familia del 60 está formada por seis decenas acompañada por las unidades se presentan en secuencias numéricas ascendentes y así tenemos el 60 61 62 63 64 65 66 67 68 y 69 dibuja en una hoja 10 veces la fruta que más te guste escribe la secuencia numérica descendente del 69 al 60 observa la familia del 70 que está formada por siete decenas acompañadas por las unidades esta familia forma una secuencia numérica ascendente y tenemos 70 71 72 73 74 75 76 77 78 y 79 dibuja en una hoja 10 veces la verdura que más te agrade y escribe la secuencia numérica descendente del 79 al 70 guarda esta actividad en tu caja portafolio recuerda esta adivinanza tengo seis decenas y seis unidades quien soy respuesta soy el 66 ahora vamos a realizar la descomposición de números mira el cuadro y su ejemplo dibuja en una hoja o cuaderno y completa el cuadro guarda esta actividad en tu caja portafolio si desea realizar más ejercicios de secuencia y orden descomposición escritura lectura de números busque en las páginas 146 hasta las 151 del libro de matemáticas actividad 5 ordeno números mientras me divierto pide ayuda a un familiar o adulto y amarra una cuerda a dos postes la cuerda debe estar a la altura de tus brazos extendidos observa el gráfico amarra en la cuerda 8 cintas dejando un hoyo como se muestra en la imagen en cada cinta o lana coloca una tarjeta que contenga una cantidad de dos cifras invita a los miembros de tu familia a participar de este juego todas y todos necesitan un palo de chupete o algo parecido para iniciar el juego cada participante por turnos debe correr y insertar el palo de chupete en el hoyo de la cinta y tomar la tarjeta el primer participante debe buscar el número menor el segundo la cantidad que sigue y así ordenar las cantidades de menor a mayor puedes hacer este ejercicio con una bicicleta o un palo de escoba simulando que es un caballo si usas la bicicleta toma más distancia y ten cuidado al frenar ahora puedes proponer otras cantidades y realizar la misma actividad ordenando los números de dos cifras de mayor a menor por ejemplo 10 20 30 hasta el 80 y eso fue toda la actividad del día de hoy nos vemos la semana número 2 del proyecto 5 en segundo grado básico y si eres nuevo no te olvides suscribirte en este botoncito que aparece aquí y nos veremos en el siguiente vídeo chau